Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira desvela los detalles de su primera actuación en directo con Bizarrapo. Los artistas ofrecerán su primer live el día en que se cumplen dos meses del lanzamiento de la sección número 53. La sección número 53 sigue siendo el hit del momento, desde que la canción se estrenara a mediados de enero. Los nombres de Shakira y Bizarrapo están en boca de todos y prueba de ello son las casi 400 millones de reproducciones que el dúo, conformado por la colombiana y el joven productor argentino, ha alcanzado en YouTube. Ahora, con tal éxito a sus espaldas, ambos protagonizarán su primera actuación en directo, un show del que ya se sabe fecha, hora y lugar, tal y como ha anunciado la propia intérprete de Barranquilla. La cita tendrá lugar el próximo viernes 10 de marzo, día en el que se cumplen dos meses exactos del lanzamiento que ha marcado un antes y un después en sus carreras. Shakira y Bizarrapo ofrecerán su primer live en el programa televisivo del humorista y presentador Jimmy Fallon, de 48 años. Se trata de Tonight Show Starring Jimmy Fallon, un espacio nocturno que se retransmite de lunes a viernes en la NBC, cadena cuya sede está ubicada en el Rockefeller Central de la ciudad de Nueva York. Será en este aclamado formato, donde los artistas se suban por vez primera al escenario, para interpretar en vivo y a partir de las 11 y 35 hora local, la sección que ha dado la vuelta al mundo. Emocionada de estar devuelta en Nueva York, Bizarrapo y yo estaremos presentando nuestra sección por primera vez en vivo, en Fallon Tonight. Nos encantaría saber de nuestros mayores fans y verlos interpretando la canción. Muéstranos que también se la saben y tal vez puedes estar cerca de nosotros ese día. Usad el hashtag número sección 53 New York. Nuestros equipos estarán pendientes, ha señalado la signataria de Monotony en su perfil social, donde ya ha superado los 84 millones de seguidores, junto a la imagen promocional del espacio televisivo, tras la cual se ven los íconos rascacielos de la Gran Manzana iluminados. ¡Suscríbete al canal!